Tango De hecho, lo que hay que hacer es Especialo todo de las puertas La torre de los pies Se ha pasado bien de semana, amigo Pero antes el tango hace igual Se ha pasado bien Se ha pasado bien Especialo todo rojo Se ha pasado bien Pero lo que recorremos Pues... Antes de que terminemos Las puertas están ocupadas Vaya momento, ¿no? Vaya momento Este carro, ¿no? La rica lo va a pasar con ese vía hacia aquí Ahora tengo que irse un poco al otro lado ¿Vale? ¿Vale? Es que la hacéis aquí, hombre Tensión, ¿no? Tensión, ¿ok? Vía libre Tensión, ¿no? 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 Tensión, ¿no con los pies. Hola. Yo también hola.